Será cuestión de tiempo, sentimiento y un lugar y un momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo Es un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí El deseo, el canto que lleva por dentro Sin decir nada, haciendo lo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa Te parla sensual, así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa Te parla sensual, así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento como un angel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento como un angel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía. Es un secreto de tu mirada.